En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata y Tráfico de Personas, desde la Oficina de Trata de Personas y Violencia Sexual de la Agencia de Investigación Criminal, brindaron precisiones sobre el trabajo que realizan para luchar contra esta problemática. La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género tiene jurisdicción provincial, está dividida en cinco regiones, que comprenden la región 1 Santa Fe, la región 2 Rosario, la región 3 Venado Tuerto, la región 4 Reconquista y la región 5 Rafaela. En cada región hay un departamento de trata que trabaja los delitos de trata de personas y sus conexos. Nosotros estamos trabajando desde principios de año muchos delitos de explotación sexual, de pornografía infantil y de grooming, que se vieron incrementados con relación a la cuarentena por la pandemia. Es una problemática que no solo nos cesa, sino que aparentemente, por lo que comentas, se incrementa. ¿Qué sensación, qué percepción, qué estadísticas tienen ustedes? Nosotros vimos un incremento bastante marcado. Sin ir más lejos, hicimos una estadística de lo que va del año. Los delitos que te mencioné anteriormente, van 120 investigaciones por el delito de grooming en toda la provincia de Santa Fe, tenemos 70 allanamientos con 50 detenidos por estos tipos de delitos y por el delito de pornografía infantil, que también se suma la explotación sexual, donde resultan víctimas niños, niños y adolescentes y mayores de edad. Analia Noval, responsable de la Oficina de Trata de Personas, sostuvo que para poder avanzar en desarmar las bandas y personas que operan en el marco de la trata, las investigaciones llevan muchas horas de trabajo y mucho compromiso del personal. Nosotros hicimos a principio del año, en Rosario, que también fue acá en Santa Fe, allanamientos que se denominaron Luz de Infancia. Después hicimos el Reconquista y son investigaciones a largo plazo. Son investigaciones que se llevan con muchas horas de investigación, mucho compromiso y el fin de nosotros es tratar de frenar el tema de que los menores y las mujeres tengan sus derechos vulnerados. ¿Dónde se puede hacer la denuncia? ¿A dónde dirigirse? Si se está en conocimiento de una situación de trata, de tráfico de personas, ¿a dónde tiene que acudir la gente? Está la línea 145, es una línea a nivel nacional, que ahí está las 24 horas del día, los 365 días del año. Y acá en Santa Fe Ciudad, en Lisandro de la Torre, 2665, que trabaja el personal de trata, que es personal especializado, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y el número que se pueden comunicar es el 461-99-23. ¿Qué carácter tienen estas denuncias, Analia, en virtud de que por ahí puede haber mucha gente que por la cercanía geográfica de las personas que está denunciando, por el vínculo, tenga miedo a denunciar? Mayormente, estos delitos, la explotación sexual se da en mujeres que tienen una vida muy vulnerable. Y nosotros estamos tratando de establecer quién es la persona que sale beneficiado con el trabajo sexual que hacen estas chicas. Y con relación al delito de pornografía infantil y grooming, son delitos denominados silenciosos, que se dan por intermedio de las redes sociales, en donde hay menores en una computadora, y estos actores se abusan de la inocencia de estos menores para cometer el hecho.